Yule mis queridos confis como estan? Yo soy el chavi dicean Bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Así es chicos y pues bueno señores Los dejo con esta partidita que me he sacado Con el confis superior Y con el conficoche gamer Que pues bueno fue una partidita ya se ha vendido un directo Que nos ha quedado super ricolina Y la verdad es que es la primera vez que ocupo Lo que es la wingman hasta el final De una partida y pues bueno La verdad es que no me fue tan mal La verdad es que la wingman como todo mundo sabe La wingman revienta así de que Pues bueno los dejo con la partidita chicos Espero que les guste y ya saben que Un buen like todo ricolino se agradece Porque endulza que diga porque ayuda Bastante y endulza mi corazoncito Así de que pues bueno chicos Yo me despido y los dejo con esta Partidita que espero que les guste bastante Yo creo que fue también muy divertida Así de que pues bueno yo me despido Y nos vemos en el siguiente Gameplay que por cierto antes de retirarme Chicos nada más es comentarle Que es solo el gameplay Vale ya que no teníamos grupo No teníamos grupo y aparte tampoco Bueno no grabé lo que es la partida Digamos tal cual como estaba En el directito entonces tuve que grabarlo Desde el playstation Entonces pues no hay audio ni de mi voz Ni la de voz de ellos Precisamente por la misma situación De acuerdo Así de que pues bueno Ahora si chicos yo me despido Los dejo con la partidita Y hasta la próxima Bye 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!